El diseño y la animación del tenis que estás viendo los hice en sólo 15 minutos a partir de este sketch súper simple que le pedí a Chagipity me hiciera sin dibujar nada y sin usar ningún programa de 3D. En este vídeo te enseño cómo tú también puedes hacerlo con la aplicación Viscom. Entonces vamos empezando con lo básico que es Viscom en pocas palabras. Es una herramienta de inteligencia artificial que transforma bocetos en render realistas y animaciones de producto en cuestión de minutos. ¿Para quién sirve? Yo diría que básicamente funciona para cualquier creativo que quiera visualizar sus ideas de producto sin invertir tiempo en programas de 3D ni de renderizado. ¿Cuál sería la mayor diferencia si lo comparamos con otros softwares o aplicaciones de AI como Zora o Gemini? Podría decir que Viscom está más especializado en transformar los bocetos que tenemos o que desarrollamos en renders y animaciones de producto. Es como si trabajáramos con Photoshop y tuviera un plugin que nos ayudara a mejorar lo que estamos trabajando. Si lo vemos en una forma metafórica, mientras que Zora y Gemini generan estas imágenes desde cero con el texto que le estamos dando, con Viscom es como si estuviéramos haciendo una colaboración donde estamos bocetando nosotros, como les decía en Photoshop, generamos nuestra idea y Viscom nos ayuda a darle más realismo y a explorar diferentes variantes, CMF y muchas otras cosas más que van a ver en este vídeo. Ahora, como en todos los vídeos pasados, primero les voy a mostrar el proceso que yo hice que me llevó 15 minutos aproximadamente y después vamos a hacer un ejercicio práctico para que vayan viendo cuáles son los prompts que fui generando, los errores que podemos encontrar y vamos a ver el resultado comparativo de lo que yo hice con el ejercicio que vamos a estar haciendo. Algo que sí me gustaría recalcar, este vídeo es solamente un intro para que ustedes puedan ver todo el poder o la capacidad que tiene Viscom y que ustedes pueden trabajar y en los siguientes vídeos voy a ir cubriendo tema por tema con diferentes ejercicios para que ustedes puedan aprender al 100% esta herramienta. Y un super tip, si eres estudiante puedes mandar tu correo a Viscom y te van a dar una membresía totalmente gratuita donde puedes acceder a todas estas herramientas. Aquí ya estamos en la aplicación de escritorio de Viscom. Viscom, aquí pueden ver todo mi proceso desde el boceto que le pedí a ChatGVT que me generara. Ni siquiera tuve que bocetar absolutamente nada. Después el resultado que me dio, el proyecto que yo hice durante mi maestría. Aquí tiene una herramienta que se llama Mix. Mezclé estas dos, le di un 88 y un 50%. Estos fueron los resultados que nos dieron. Extraje una paleta de colores de este tenis que fue el que más me gustó y le pedí que me generara una variante de cuatro imágenes. Le di generar, me dio estos cuatro, el que más me gustó fue el primerito. Utilicé otras dos herramientas. El primero fue generar vistas y nos dio estas vistas, la lateral que ya teníamos, trasera, frontal, superior, hasta la suela del zapato nos dio. Y luego le pedí la animación que vieron al inicio. Aquí me genero varias, las voy a ir reproduciendo para que vean. Algunas sí funcionaban muy bien, algunas estaban medias locas, pero bueno, al final es ir explorando y explorando y luego hacer tu edición para poder tener un resultado presentable o de portafolio. Y aquí finalmente pueden ver el modelo 3D, que si ya lo quieren pasar, yo les recomendaría tal vez a Blender, donde ya tienen este como base y pues ya van generando ustedes su propio modelo. Pero bueno, esto a mí se me hace increíble que ya podamos tener como esta base de escultura para después, en un programa más especial, como Blender, generar nuestro propio proyecto. Ahora sí, vámonos con el ejercicio. Lo primero que tienen que hacer es empezar con un sketch. Damos doble clic. El prompt que yo le di a Chagibity para hacer este sketch fue generarme un sketch básico de un tenis deportivo, vista lateral con el swoosh de Nike, la palomita, para explorar en Viscount. Este fue el primero que me generó, pero ahora vamos a trabajar con el nuevo que nos acaba de generar, que es este de aquí. Hasta pareciera como si alguien lo hubiera bocetado a mano. Ya lo tenemos ahí, lo vamos a alinear. Después de eso, aquí en Create, le voy a dar Remove Background y nos va a quitar la parte grisácea de nuestro boceto para tener algo más limpio con que trabajar. Como les decía, se parece mucho a Photoshop. Aquí están las capas de la última que nos generó. Como funciona Viscount, trabaja los prompts, la visualización nueva que te va a hacer con lo que está viendo en el canvas. Entonces, si tenemos más cosas prendidas, aunque estemos seleccionando una capa de abajo, realmente no le importa eso a Viscount. Lo que le importa es lo que se ve en el canvas. Que eran errores que a mí me llegaran a pasar. Entonces, tenemos ese canvas prendido. Y para que me diera buenos prompts, yo lo que hice fue compartirle este documento que están viendo en mi pantalla. Es toda la forma en la que trabaja Viscount. Te explica muy similar a la parte de Gemini que les había compartido en un video pasado. Cómo funciona, cómo hacer buenos prompts. Les digo, esto está bastante loco. Tiene muchísimas cosas. Modelos 3D, las partes giratorias. O sea, se puede hacer muchísimo, muchísimo. Les voy a dejar copiar y pegar aquí el link para que lo vean a detalles que quieren. Mi recomendación es que lo copien, se lo peguen a Chagipity para que les dé mejores prompts. Yo hice eso. El resultado del prompt que me dio Chagipity fue este. Lo copié y después en la parte de aquí lateral lo van a pegar. Aquí pegan el prompt. Básicamente es describe qué es lo que quieres que genere. En la paleta yo le di el Viscount general. Aquí de nuevo hay muchísimas paletas que te pueden dar estilos bastante interesantes. Referencia de materiales por ahora no vamos a tener ninguna. Y la influencia del drawing aquí importa bastante. Si le damos un 100% nos va a hacer exactamente lo que está viendo. Y le va a hacer una plasta de colores a lo que pueda trabajar. Si le damos un 0% puede que hasta te haga un carro o algo muy loco. Entonces no se vaya ni el 100 ni el 0. Depende de lo que estén trabajando. Aquí sí varía mucho. Yo le voy a dar en este caso un 65% para que tenga mayor control del Sketch. Pero pues sí tenga su cierta libertad. Y el beneficio que les comentaba al inicio. Si tienen la cuenta gratuita se puede trabajar con una cuenta gratuita. Pero solo les va a dar una opción para trabajar. No sé qué otras herramientas les tenga bloqueadas cuando es gratuita. Pero si pueden activar la opción educativa. Les va a dar las cuatro opciones. Le damos generar. Y van a ver que puedes trabajar mucho más rápido. Porque al mismo tiempo te va a estar generando cuatro. A diferencia de que te genere solamente una. Aquí ya estamos viendo unos resultados previos. Y nos los va a dar aquí para que podamos explorarlos. Pues a mí me agradó mucho más este. Creo que tiene un mejor estilo. Ya los que ustedes quieran van a agregarlos. Y se va a agregar aquí a la parte de sus layers. Yo solo voy a agregar uno. Aquí ya lo tenemos. Y de nuevo. Aquí pueden ver los bocetos. Todo el proceso con el que hemos trabajado. Por ahora lo voy a dejar así. Para salirse de este sketch al workbench. Como se le llama a esta área de trabajo. Aquí lo voy a pegar. Para que lo podamos ver. Y que entendamos como el trabajo a la par que se ha estado haciendo. Entonces esta imagen de aquí. Es este step que hice en el paso número uno. Voy a copiar y pegar este de acá. Y lo voy a hacer un poquito más grande. Nada más para que lo veamos mejor. Y luego vamos a irnos a más. Y le vamos a dar aquí mezclar. Ya que lo tenemos ahí. Vamos a mezclar esta imagen. Y vamos a mezclar esta imagen. En el pasado le había dado un 88% de fuerza a el tenis. Y un 50% a mi proyecto. Vamos a hacerlo algo bastante similar. Y no sé cuántas imágenes se pueden generar. Hasta cuántas se hagan. Pero en este ejercicio vamos a hacer estas dos. Y le pueden picar las veces que quieran. Lo divertido de esto es que no tiene un límite. En cuanto a la mezcla o el proceso. Como otras aplicaciones que tal vez sí sea por créditos. Donde he visto que sí tiene un límite. Es en la generación de videos. Voy a hacer otra. Donde le voy a agregar un poco más de porcentaje. Vamos a ver qué nos hace. Aunque vieron en el intro el resultado de ese tenis. Como pueden ver. Todos los resultados que nos entrega. Es mucho más que solamente uno. Pero bueno. Esa es la tarea de nosotros. Filtrar y ver qué es lo que más llama la atención. O qué es lo que tiene mejor calidad. Entonces vamos a trabajar con el que se ve mejor. Este se me hace que está bastante interesante. Incluso no es un tenis que haya visto yo en el mercado. Lo vamos a duplicar. Lo ponemos aquí. Y luego si pueden ver acá. Hice un extracto de la paleta de colores. Eso lo hacemos con Variation. Linkeamos estos dos. Y en lugar de forma le vamos a dar a Color. Lo que está haciendo ahorita es. Extrayendo exactamente los colores que tiene. Sería el negro, el blanco, el rosado. Y este verdocito. Y luego le vamos a decir que nos dé. Cuatro variaciones de CMF. Que es Color, Material y Finish acabado. Ok. Entonces ya tenemos la paleta de colores. Le damos cuatro. Y le decimos Generar. Y listo. Ahorita ya nos está generando las cuatro variaciones de CMF. Vamos a decirle que nos genere otras cuatro. A ver qué más sale. Algo bastante divertido de trabajar con AI. Es que es bastante rápido. Y que nos puede dar opciones muy locas. Y muy muy rápidas. Me llama la atención estos dos de aquí. Este se ve como que más rudo. Más deportivo. La suela no me encanta tanto. Tal vez si lo hubiera hecho verde. Combinaría muy bien con esto. Como que aquí no sé. No me agrada mucho. Pero el que está aquí abajo me gusta bastante. Se ve muy bien la combinación del CMF. Voy a tomar este. Voy a tomar este. Y ahora la siguiente herramienta que les mencionaba está bastante interesante. Es modificar. Nueva vista. Conectamos este. Y le vamos a decir. Danos la vista posterior. Danos la vista derecha. La vista de la suela. Y aquí pueden también seleccionar. En lugar de la lista. La parte del modelo 3D. Del cubito. Y la vista de arriba. Y ya que está así. Vamos a acomodarlo. Creo que nos faltó la vista frontal. Ahí está. Entonces tenemos este. Tenemos la parte superior. Tenemos la parte de la suela. La parte posterior. Y la parte frontal. Si se fijan los detalles. Hasta el logotipo de Nike. Está súper exacto. Como si. Sí. Como si fuera un proyecto de Nike. Los detalles que suelen hacer. La suela se ve súper definida. Está muy muy padre. O sea. Literalmente es un proyecto que. Yo podría tomar. Y lo haría en Blender. Haría unas animaciones. Unos renders. Y las dos últimas herramientas que vamos a explorar. Es el modelo 3D. Nos vamos al render que nos generó. Aquí en los tres puntitos. Le vamos a dar. Generate 3D. Y en lo que trabaja. El modelo 3D. Vamos. A duplicar. Este de acá. Nos lo vamos a llevar para acá. Y le vamos a pedir. Que nos haga una animación. Le damos al plus. Animate. Y vamos a. Linkear. Esto de acá. El tipo le vamos a dar. Que nos haga. Un turbo. Simple. De 30 segundos. Y como siempre. El prompt. Lo vamos a hacer con chat GPT. Ya que sabe como hacer prompt. Por el documento que le dimos. Este fue. El prompt que me dio. Lo voy a copiar. Le voy a dar clic en. Animate. Aquí ya podemos ver la animación. Animación. Ok. No está nada mal. Para haber hecho una animación. En 10 segundos. Si quisieras algo más específico. Podrían utilizar la que dice estándar. Que se lleva más tiempo. Pero. Tiene mejor calidad. Ok. Creo que ya está. El modelo 3D. Vamos a revisarlo. Lo está cargando. Y sí. Aquí está. Lo vamos. A aumentar. Y como podemos ver. Tiene una calidad bastante buena. La verdad. También lo pueden descargar. Y después utilizarlo. En alguna plantilla. Para generar. Su modelo más limpio. En Blender. O en algún software que utilicen. Lo voy a poner así. Para que lo podamos ver. Comparativamente. Con el render. Que nos hizo. Está bastante. Bastante loco. Y listo. Eso es todo. Para este ejercicio. Para que conocieran. Un poco de Viscom. En la parte de reflexión. Y ejemplos. Que vamos a ver a futuro. Yo les diría. Que productos. Se podrían desarrollar. Prácticamente lo que sea. Cualquier producto que existe. Cualquier cosa. Que tú te puedas imaginar. Incluso he llegado a hacer. Hasta bocetos. Estilo arte. Y yo diría. Que cualquier cosa. Que pudieras. Saber describir. Y que Viscom. Te lo interprete. Se puede desarrollar. Yo sí creo. Que es una herramienta. Que deberías estar agregando. A tu portafolio. Y a tus capacidades. Porque cada vez más. La inteligencia artificial. Nos está permitiendo. Explorar de manera más rápida. Enfocarnos realmente. En la parte creativa. De saber investigar. De definir. De platicar con las personas. De testear. De prototipar. Y tomar esas decisiones importantes. Mientras que con AI. Podemos hacer. Una gran cantidad. De variantes. Y de muy buena calidad. Y ya nosotros saber. Seleccionar el por qué. O tomar la que nos gusta. Para seguir desarrollando. Creo que nos ayuda. A liberar nuestra creatividad. Y a potenciarla mucho mejor. Porque si lo vemos de esta manera. Si no eres alguien. Que tal vez sepa. Bocetar. O renderizar en Photoshop. O utilizar programas. Como Blender. O que no quieres pasar. Tanto tiempo animando. Pero que le quieres compartir. La idea. A alguien. Que trabajas con esa persona. O que. Le vas a pagar. Es una herramienta. Que te permite comunicar. Esa idea. De una manera. Súper rápida. Y de muy buena calidad. Al final de cuentas. Es como esta evolución. Que estamos teniendo. En la manera de trabajar. Donde antes. Se utilizaban estos plumones. Para hacer definición. De renders. Hiperrealistas. Pues ahora la verdad. La gente ya solo lo hace. Por el amor al arte. Pero no es un proceso. Que en un estudio de diseño. Estén esperando de ti. Que sepas hacer. O que aprecien. Ya que se lleva bastante tiempo. Entonces. Van a buscar. Que sepas utilizar Photoshop con AI. O que sepas vos estar en Viscom. Al final. Cuando trabajas. Ya sea en estudio. O en in-house. Lo que ellos van a esperar de ti. Es que puedas solucionar. Los problemas que te piden. De manera eficiente. En los siguientes videos. Voy a estar subiendo. Como les mencionaba. Más tutoriales. De esta aplicación. Ya que lo que acabamos de ver. Es solo un pequeño porcentaje. De todas las herramientas. Que se pueden utilizar. Y de todo lo que se puede hacer. Ya que van a ser varios videos. Me gustaría que me comentaras. Que producto te gustaría. Que diseñe. La próxima vez. Con este programa. Si este video te sirvió. Dale like. Y compártelo. Con alguien que le podría ser útil. En su trabajo. Porque recuerda. Que sharing is caring. Con amor. Jerry. Bye.